Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. En columnas anteriores definimos tres principios o tres grandes mecanismos que rigen las sociedades, que son la tradición, la autoridad y el mercado. No se trata de mecanismos excluyentes, normalmente interactúan entre sí, pero en distintas sociedades y en distintos pedidos históricos algunos han predominado. Así, en muchas sociedades precapitalistas existían mercados, había transacciones comerciales, pero no eran sociedades de mercado, porque la asignación de los recursos, o la distribución del ingreso, la división del trabajo, la elección de tecnologías, obedecían a otros principios, definidos por la tradición o por la autoridad. Para que se constituya una sociedad de mercado, es preciso que la comunidad se subdivida en muchas unidades productivas, que estas unidades productivas compren sus insumos, incluida la mano de obra, en el mercado, y que vendan su producción también en los mercados correspondientes. Y en el capitalismo, a esta división, en varios productores independientes, se le agrega una división en clases sociales, básicamente los propietarios de los medios de producción, los capitalistas y los proletarios, que venden su fuerza de trabajo a los empresarios. Tenemos entonces una doble división, podemos decir vertical, entre muchos productores, y horizontal, entre las clases altas y las clases bajas. En este marco, cada cual busca maximizar sus ganancias personales, o sea, no tiene como objetivo el bienestar general. Uno podría imaginar que esta búsqueda egoísta del beneficio personal va a llevar a un conflicto social permanente, entre los distintos productores que luchan entre sí por adueñarse de mayores estajadas del mercado, o también entre las clases sociales, capitalistas, proletarios, rentistas. Y sin embargo, lo que van a postular los primeros economistas clásicos, como Adam Smith, una idea que luego van a prolongar diversas escuelas liberales, es que los comportamientos egoístas no llevarán al caos, sino a la prosperidad económica y a la armonía social. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí es donde entra el mecanismo del mercado. Es el lugar donde se encuentra la oferta y demanda, y en donde cada participante llega con la única intención de sacar provecho. Es lo que describía Adam Smith en La riqueza de las naciones. Él decía, no esperamos cenar gracias a la bondad del carnicero, del vendedor de cerveza o del panadero, sino gracias a lo que ellos hagan por sus propios intereses. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su egoísmo. No les hablamos de nuestras necesidades, sino de su provecho. Toma, te conviene venderme a cambio de este dinero. El mercado opera una transformación. Cada cual busca egoístamente su interés personal, pero de este modo también realiza el interés del otro. En las palabras de Adam Smith, cada individuo es guiado por una mano invisible a realizar un fin que no está en sus intenciones. Ahora, para que este mecanismo tenga ese resultado, los intercambios tienen que ser voluntarios, tienen que estar obligados a comprar o vender, tiene que existir competencia, y tiene que dejarse jugar libremente el sistema de precios. Si hay exceso de demanda respecto de la oferta, los precios van a subir. Si al revés, hay más oferta que demanda de un determinado bien o servicio, y eso los precios van a usar. Y hay que dejar que eso, entonces, equilibre oferta y demanda. Perfecto. Ahora, la práctica. Los mercados no funcionan así. Rara vez tienen las características que se le atribuyen. Por lo pronto, los intercambios voluntarios entre las partes, a veces no son tan voluntarios. Las partes tienen diferente poder de negociación. ¿Qué posibilidad práctica tiene un asalariado de rechazar un sueldo miserable si la alternativa es morirse de hambre? ¿Qué tan voluntario es, entonces, vender su fuerza de trabajo para esta persona? Al mismo tiempo, se dice que tiene que haber libre competencia. Que haya una pluralidad de productores que no se ponen de acuerdo entre sí, pero en la vida real existen los oligopolios, los monopolios, los cárteles. Véanse si no a las compañías de medicina prepaga, como obraron en conjunto. Las empresas de telecomunicaciones, que también suben de acuerdo entre ellas los precios. Las empresas de servicios, como la electricidad, el gas y el agua. ¿Qué competencia real tenemos? Si estamos en la zona de Edenor o de Edesur, ¿qué posibilidad tengo de decir, no, no voy a comprarle la electricidad a otro? No hay una verdadera competencia. Y por consiguiente, la fijación de precios dista de ser libre. Esto ya muestra que los mecanismos de mercado, sin regulación pública, pueden dar resultados muy distintos de los que, en teoría, entregaría un mercado de competencia perfecta. Pero aún, si viviéramos en un mundo cercano a este de la competencia perfecta, con productores atomizados que compiten entre sí, mecanismos de precios que nadie controla. Aún así, los mercados no producirían resultados beneficiosos para la sociedad en su conjunto en una serie de temas muy importantes. Es lo que en la economía, en la jerga de la economía, se llaman las fallas de mercado. Cuando existen estas fallas, dejar que el mercado funcione de manera totalmente libre le puede permitir a algunos empresarios desembolsar pingües beneficios, pero van a generar problemas para la sociedad en su conjunto. Ahí no tendremos esa coincidencia entre el interés egoísta individual y el beneficio social, que la mano invisible supuestamente llevaba a cabo. Para ver esto, tomemos un ejemplo. El ejemplo de la gran hambruna irlandesa, que se produjo entre 1845 y 1849. En Irlanda, los terratenientes eran ingleses, o anglo-irlandeses protestantes, y lo que producían era principalmente trigo que exportaban a Inglaterra. El campesinado era irlandés católico y subsistía con el cultivo de papas en sus pequeñas extensiones de terreno. Bueno, básicamente cultivaban papas y vivían casi de un monocultivo. Ahora, llegó una plaga, en 1844, que atacó la variedad de papas que dominaba en Irlanda, y entonces la producción de papas se vino abajo. Sin embargo, Irlanda producía muchos otros alimentos. Si esos alimentos se hubieran destinado a alimentar a los campesinos, no hubiera habido hambruna. El problema es que los pobres no los podían pagar, y esos alimentos se exportaban a Inglaterra. Muchísimo, miles y miles de barcos, durante la hambruna de Irlanda, llevaban alimentos a Inglaterra. Llevaban trigo, carne, hortalizas, manteca, porotos, un montón de productos. En un episodio de hambruna anterior, en 1782, 1783, se había prohibido la exportación de alimentos desde Irlanda, entonces los precios de los alimentos se habían bajado, se hicieron más accesibles a los pobres, y se pudo manejar esta situación de hambruna. Pero ahora no, ¿por qué se iba en contra del libre comercio? Y con el libre mercado, los terratenientes pudieron vender sus producciones a Inglaterra, ganaron dinero con precios altos, mientras se moría un millón de irlandeses por hambre y por enfermedades derivadas de la mala nutrición. Eran ocho millones la población de Irlanda antes de la hambruna. Mueve un millón durante la hambruna. Y emigra otro millón. O sea que, en cuatro años, Irlanda perdió un 25% de la población, a la mitad por muerte. Bueno, acá tenemos un ejemplo en donde el libre mercado no fue sinónimo de beneficio para todos. Algunos sí, se beneficiaron, porque tenían la libertad de vender allí donde le pagaban más por sus productos. lo que pasa es que los pobres de Irlanda no tenían ingresos, y menos aún después del desastre de la plaga de la papa. Y acá vemos algo que los mercados, los teóricos del mercado, los apóstoles del libre cambio, nunca mencionan, nunca mencionan las condiciones iniciales, la distribución original del patrimonio. Hablan de individuos, no de clases sociales. Un individuo que tiene sus recursos, una dotación de recursos, algún ingreso, y que va al mercado y compra y vende. Ah, qué bien. Pero, ¿cuántos recursos tiene cada uno? ¿De dónde provienen? En Irlanda, durante siglos, se excluyó a los católicos irlandeses, que eran el 80% de la población, se los excluyó de la propiedad de la tierra, se los excluyó de la educación, se los excluyó del acceso a las profesiones. Entonces, claro, eran pobres, no tenían plata para comprar en una situación de crisis. Ah, eso, el mercado no se ocupa. El mercado supone que cada cual tiene una cierta cantidad de recursos y en base a eso dice, el resultado del intercambio llevará a una situación óptima. pero no se preocupa de la desigualdad social. Más bien, los mecanismos de mercado tienden a profundizar esa desigualdad social. El mercado, entonces, es miope. No ve la desigualdad. No ve como un objetivo plausible la justicia social. Pero el mercado es miope también para otras cosas. Por ejemplo, la protección del medio ambiente. ¿Cómo hacemos para proteger el medio ambiente por mecanismos de mercado? Si el medio ambiente es de todos. El mercado tampoco asegura la estabilidad financiera, sino, fíjense, las crisis financieras que han habido en los últimos años. en las economías con mayor liberalismo financiero, como Estados Unidos y Europa. El mercado no tiene una respuesta aceptable desde el punto de vista social para la inversión en educación, en ciencia, en cultura. Todo eso se menciona como fallas del mercado. Y ahí, bueno, hay dos posibilidades. O bien se tratan de corregir con la acción del Estado y eventualmente con una redistribución del ingreso y de la riqueza. O se dice, no, el Estado no. Pueden existir fallas, decía Milton Friedman, pero es preferible vivir con ellas que encomendarle al Estado corregirlas. Porque si se mete el Estado va a haber otros problemas. más gasto público, más impuestos, que van a ser más daninos que la falla del mercado. O está la posición de Milley que dice, no hay fallas del mercado. Cualquiera cosa que pueda parecer una falla del mercado en realidad es culpa del Estado. Es como decía antes, un dogma que hace del mercado un Dios. Admitir fallas de mercado equivaldría a postular la falibilidad de Dios. Bueno, vamos a dar otros ejemplos de las fallas del mercado y a discutir qué alternativas existen. Continúan. Gracias. 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 Gracias.